Bienvenidos a este Emperpiedad Podcast de esta semana, esta semana me encuentro en el hermoso y 4S heroico Puerto de Veracruz, aquí con amigos ya de hace algunos añitos, y pues el objetivo del día de hoy, uno me acompaña Cristian Rachel, que se quedó aquí en Monterrey, pero estoy muy bien acompañado con dos muy buenos amigos ya desde hace algún tiempo, y pues es platicar acerca de sus experiencias y todo el tema de emprendimiento, que es uno de los objetivos principales de este podcast, que me acompañan Paco Mantilla y Luis Fernando Arenas, que están aquí en una de sus empresas, desde servicios, que es el tema de Luis, y pues también restaurante, que pues también es servicios, pero es ahí un ingrediente adicional que tiene Paco como tal con una cafetería. Pues quiero empezar esta plática con ustedes dos sobre por qué emprender, ¿no? Yo creo que en estos últimos, qué será, 10 años ha habido este, ha existido este hype de emprender, y a veces como que lo importante más que emprender es, eso no viene en un librito, no viene en una clase tradicional, sino que esto sobre los trancasos es como uno va aprendiendo, ¿verdad? Así es. No, pues mira, uno sale de la universidad desde antes y ya tienes con la idea de hacer tus cosas, quieres, no, pues siempre tienes la esperanza de crear tu patrimonio, bla, 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 pero bueno, ya en la universidad tienes otras ideas, quiero trabajar, quiero en el momento emprender y todo, ¿va? Te platico en lo mío en particular, cómo me fui creando, qué es lo que quería hacer y qué es en lo que estoy ahora, ¿va? E igual Luis también, digo, somos amigos los tres y ya sabemos las historias de cada uno, pero igual para compartirlo con tu público. Realmente, sales de la universidad, ¿qué quieres hacer? Pues trabajar, ¿no? Pero dices, me van a, digo, en lo mío, que es gastronomía, no te pagan absolutamente nada y la verdad las jornadas laborales son 10 horas diarias y pues todo el día de Madrid, o camotiza como nosotros decimos en el ámbito, pero realmente te pagan muy poco, entonces, ¿qué dices? Pues quiero poner lo mío, ¿no? Pero yo te hablo del mercado baracruzano, yo te hablo de Veracruz en particular y... Pero creo que en particular sí en todo México. Pero te lo podrá decir Luis, Veracruz es un mercado muy difícil, muy cuadrado, de verdad, yo lo siento muy difícil comparado por el DF, que hay más gente, hay otra mentalidad, te puedes ir a Jalapa. Siento que es como destacar, o sea, y es lo que a veces nos cuesta también, ¿no? Claro. Que sales súper motivado de la universidad y lo que quieres es mínimo un trabajo como mediano para acostarte tú o no vivir en casa, ¿no? Un buen tiempo. Pero no te da, o sea, no es algo que puedas salir de la universidad y decir, ya estoy listo y voy a hacerlo. Entonces... Habrá gente que sí, claro, pero... Yo creo que es, en mi caso fue como un híbrido, o sea, fue en salir a trabajar y luego darse cuenta que no va mucho y ya emprender. O sea, no fue algo que decidí, fue algo que realmente siento que me orillea porque lo que quería no era tan sencillo, o sea... El resultado rápido no es seguir en una empresa. Yo quería algo más rápido y pues fue por eso que usted... No, y tanto en gastronomía como lo que hace Luis ahora que es en redes sociales y en todo esto, es una competencia... Y ahorita digo, Luis tiene más competencia por el auge que está teniendo. No teníamos competencia. Ajá, no teníamos competencia. Ajá, ajá, ajá. Y este, igual lo mío es un negocio que tanto pueden abrir en una semana como que cierran a la siguiente y ya. O sea... Para dar un contexto, no sé si me pueden describir lo que hacen, o sea, cuál es el negocio cada uno de ustedes y lo competido que puede estar en estos tiempos lo que hacen cada uno de ustedes. En mi caso, empecé como una consultora, yo lo que quería realmente era tener como la apertura, ser como un psicólogo de negocio. O sea, yo quería acercarme a un negocio y decir qué es lo que hace falta y esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Pero como consultor realmente, pues si una agencia no se le toma en cuenta a veces, ¿no? Lo primero que recortan luego de gastos es lo primero, sale marketing, sale todo. Equivocadamente, un consultor, pues menos. Y siendo externo, menos, ¿no? Entonces, al tener más gente alrededor de trabajo, con nosotros, tuve que acercarme a crecer y a formalizarlos en vez de ser un agente, ser realmente una empresa. Entonces, lo que logramos es establecer la agencia como agencia de publicidad y marketing y lo más directo que me pudo a mí interesar fue en hacer algo realmente tener, poder saber con indicadores qué es lo que estamos haciendo. Y es por eso que nos acercamos tanto al tema digital. Entonces, a nosotros estar como agencia, claro que hay competencia, hay muchísima competencia, pero sí creo en la idea de que también que si aguantas, ¿no? Porque eso es lo que luego pasa de emprender. No, 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 no es esperarte. Tienes que aguantar y hacer lo que hagas hacerlo bien. O sea, si haces una cosa bien, igual y no pensar en la excelencia o destacar más allá, sino en un principio hacer algo bien y ser constante, pues yo siento que poco a poco fuimos ganando este mercado y también el contacto con un mercado que no es en Veracruz. En mi caso, yo no voy a ponerme a competir con otras agencias o con otros clientes que están acostumbrados a trabajar mal. Lo bueno en esos tiempos es que lo digital no te pone una barrera. No tienes que vearte aquí en Veracruz. Lo que nos ayuda mucho a nosotros es agarrar clientes del país, ¿no? Trabajar gente que el presupuesto en una campaña en Ciudad de México es altísimo y pues aquí nosotros cobramos lo que nos toca real, ¿no? O sea, mejor que si yo trabajara para cualquier cliente aquí en Veracruz y ellos gastan mucho menos que es que contratar una agencia de energía en Ciudad de México. Oye Luis, ahorita dijiste algo. De lo primero, donde se le pone el numerito en tacha cuando uno hace el presupuesto y únicamente no hace en Veracruz que en México. O sea, de lo que conozco las empresas de México y probablemente también en Nuevo León es tacha mercadotecnia. No le metas presupuesto a marketing. ¿Por qué? O sea, ¿por qué sucede eso? Dice, ¿qué es lo que has platicado con tus clientes? El por qué es lo primero que tachan en marketing es lo que te va a dar de ventas. Siento que hay muchísima gente que quiere trabajar en esto y está muy revuelto, ¿no? El mercadólogo quiere de repente diseñador, quiere diseñar, el diseñador quiere llevar redes sociales, ¿no? Entonces, como hay mucha gente involucrada, ¿no? Tenemos todos ciencias de la comunicación en este tema también. O sea, hay muchas carreras que podrían mezclarse en el tema de marketing y publicidad. Entonces, todos hacen de todo. Entonces, yo creo que en cualquier momento, si llegas a tener algún problema en la empresa y dices, pues, se cierra marketing y abres la convocatoria a ver quién va a estar trabajando con tu empresa, hay 12 que te van a regalar el trabajo con tal de... De tener la cuenta, ¿no? Entonces, eso a veces pasa, como que hay tanto los que trabajan bien y no malbaratan su trabajo como los que, pues, en algún momento, incluso yo al iniciar, tuve que, pues, bajar un poco los precios para poder también conseguir algo, ¿no? Pero ya, yo siento que ya conforme vas avanzando, pues, sí, no, la idea es proteger el trabajo. O vas citando a tus clientes, ¿no? O sea, incluso gente de aquí de Veracruz que, pues, son fotógrafos o algo así, tú sí buscas decirle a la gente que es el precio en el que está, o sea, que no busque algo más abajo, porque es un rol que van a encontrar tus porquerías, o sea. En tu caso, Paco, también es un mercado muy saturado, por así decirlo, y no quiero decirlo, pero sí, realmente se vive con mucha competencia en el ramo de restaurantero. Pues, mira, yo te platico cómo inicié. Desde que se leí de la universidad, tuve, pues, ahora sí que por cercanía de la familia, acercamiento igual de la universidad, por un lado del café, y, este, digo, con otra compañera igual, del café, me empezó a interesar. Café, el proporcionador oficial de este episodio. Episodio. Entonces, después de eso, tuve un pequeño, una hija de mi mamá, ¿sabes qué? Presumina, aquí quiero poner un negocio de queso, de Martínez de la Torra, bla, bla. Y lo que quiero, con este tema, decirles es que también cuando emprendan, no desesperen. ¿Qué me pasó a mí? Hay factores externos que no puedes controlar. Te voy a practicar muy exacto lo que viví. Es como un caso práctico. Muy práctico, exactamente. Un carrujo, un negocio de quesos que ya estaba, ya estaba por así posicionado. No había jalado, entonces, ¿qué? Era una familia muy viejita, entonces dije, voy a tomarlo, lo voy a reactivar. Empecé muy bien, bla, bla, bla. Y en todo eso, me dejó, mi principal proveedor que destacaba, me dejó de surtir. Y dije, no, pues voy a conseguir por otro lugar. Muy buenos casos, empecé a levantar también, y luego me pasa otro factor externo, que la avenida Costa Verde donde estaba, la mataron. Le empezaron a reparar. Repararse, tardaron seis meses, porque metía un granaje, lo digo para que no desesperen, y luego lo comparto. ¿Y qué hace un paréntesis? Porque pacto. Seis meses en repararla. Los productos que tenía no estaba ni de moda a consumir local, yo creo, en esa época. Y todo era así, local, y de pequeños productores, y de granjas, era un tema que estaba... Sí, yo me iba a Carranza, Martínez de la Torra, a todos lados de Veracruz a buscar quesos, va. Cinco horas en carretera, cuatro horas, y bla, bla, bla. Y seis, por seis meses, en la calle donde estaba, no había tráfico. Tengo productos parecidos, tuve que cerrar, va. Y me quedé con la vitrina, bla, 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 digo, entre comillas, sí perdí un poco de dinero, pero, vaya, me quedé con un poquito de equipo, pero dije, bueno, me mentalicé, dije, ¿ahora qué voy a hacer? Pero tuve que cerrar, no, no, yo le eché ganas, pero hubo otras situaciones, nosotros le llamamos factores externos que no puedes controlar, ¿va? Puede ser una inundación que te llegue todo, y pues, ni modo, en este caso fue un... Yo tenía productos parecidos, entonces, seis meses, se me fue abajo a la venta. Después, ¿qué hice? Empezamos en el tema del café, con un carrito de drive-thru, trabajando con mi cuñado, yo trabajando ahí, todo el día, igual era, nos empezamos a meter por parte del café Andrade, ¿va? Ahí en leyes de reforma, nos tuvimos auge, pero vimos que no era tanto el negocio, ¿va? No, pero aparte, tuvieron un tema, ¿no? Que, que, y eso está súper feo que pasa aquí en Veracruz también, ¿no? No hay una legislación que te permita iniciar un tema, cuando tú quiero poner un carrito formalmente en una vía pública... de almacenamiento con permiso de lugar, no hay nada, o sea, no hay un escaloncito para poder hacerlo, de que digan, ah, no, pues pides un permiso por seis meses, y si no hay ningún problema, ni quejas de vecinos, te damos otro provisional, ¿no existe eso? No, no existe. Entonces, o sea, literal, es como meterte y a ver en cuánto... Sí, claro, yo me metí en lo de Drive Thru, era así un carrito, este, digo, para que tengan idea más o menos de qué es Café Andrade, de los que no conozcan, es una franquicia que ya tienen 32 años en restaurantes y son productores de café, ya tienen más de 100 años, es una franquicia muy conocida en Veracruz, hay 16 franquicias a nivel nacional, 10 en Veracruz igual, ¿va? Para, digo, para que más o menos magnifique a la gente que no conoce lo que es Café Andrade, ¿va? Entonces, digo, empezamos con el cafecito, vimos que no jaló porque era un nicho que todavía la gente no estaba como muy preparada, como en otros lugares que tú sabes que los carritos, hay áreas, eso, lo de los, del Drive Thru y los carritos y todo, habrá empezado hace cuatro años y no pegó en Veracruz, ¿eh? Estás muy adelantado, ¿eh? Sí, porque... Y no pegó. Sí, porque eso sí hubiera muy local y esto era igual como... Y que tendrá cuatro años para acá. Sí, sí. Y aquí en Veracruz se pusieron y hubieron dos o tres lugares y tronaron. Y por lo mismo en Veracruz, como no había una legislación que permitiera esto, entonces se metían en un espacio privado y entonces jugaban a hacer los food trucks en... Ajá. Hubo dos. Y muy buenos proyectos, pero realmente no... Sí, pero al quitarle lo interesante de estar en la calle, pues dejó de ser algo interesante. O sea, ya se... Digo, ahí vamos con la mentalidad, ¿no? O sea, de que estén, por decir, en el boulevard, siete, ocho food trucks de todas las cosas, pero la gente también es muy cochina. Ah, entonces también va, yo siento también, con la cultura. No, y sí se puede. O sea, yo creo que hay también gente también... Preparada que lo conoce. Porque sí los hay todavía. Y se puede, ¿no? Sí los hay aquí, pero también yo creo que también tiene mucho que ver con eso. Bueno, después de eso, tuvimos chance de meternos otra a un... Digamos, a un hospital de acá de Veracruz. Estuvo bueno, ¿no? Ajá. Este, entonces realmente ahí tuvimos el chance, estuvimos un año igual, por otro factor externo, por como, digo, este... Ahora sí que entras en política, quieras o no, tú entras como factor... Empresa privada, pero pues era del gobierno, entonces, pues ahora sí. ¿Por qué no es la concesión para que la cometería se... Sí, pero pues quieras o no es política. Entonces, estuvimos un año exactito y desgraciadamente nos salimos, pero bueno, nos fue un muy buen negocio. Después de eso, ya tengo cinco años con una franquicia en el centro de Veracruz, que es una franquicia de Café Andrade y es restaurante completo. Es de las franquicias más pequeñas, pero bueno, también la inversión inicial es... Ahora sí que tenemos... Sí, pero lo que quiero explicarte aquí, para que entiendan todos cómo empecé de un negocio de queso, después me fui algo pequeño, muy pequeño, me empecé a hacer el equipo, el carrito, el food truck. Después de eso, lo de seguro, yo ya tenía mi cafetera, ya tenía mi barra de café, después en este, ya de cinco años para acá, ya tenemos, adaptamos lo que tenemos del seguro, del hospital, lo metimos ya en la franquicia acá, lo adaptamos. Entonces, ya no tenemos que invertir tanto. Digo, ahí ves que si te da el dinero para que te hagan un préstamo, vas al banco y si inviertes, porque pues la cantidad para poner una cafetería, la verdad, sí es un poquito alta, porque es equipo especializado, digamos. Entonces, lo que le quiero compartir de todos es que una cosa me llevó a la otra, ¿verdad? Fui de pequeño a mediano y ahorita ya tengo una franquicia. Eso es una presión bastante grande, porque ahí hay alguna estadística que dice que los emprendedores, que el 75% de las personas que emprenden, tiene ya solidez hasta el cuarto emprendimiento. Claro. Porque no es así nada más la primera pega. Y todos han sido factores externos, realmente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y nos iba muy bien y todos nos felicitaban, pero al final, por una u otra cosa, tuvimos que salirnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Cinco años llevo, ahora sí que, como en mi empresa, en restaurante, y es un, ahora sí que en el centro de la Cruz ya está consolidado, ya tenemos cinco años ahí, entonces, poco a poco, ¿va? Todo es esfuerzo, todo es echarle muchas ganas, todo es empuje, pero no te des por vencido. Digo, a veces que sí, pareciera que te lleve por todos lados, pero siempre nos va a pasar lo mismo. Cada quincena, cada quincena que hay que pagar. Hombre, exactamente, pero bueno, ¿va? Son cosas que van saliendo, ya todo es proporcional que tengo ahora, pero igual lo que les quiero compartir es que todo, poquito a poco, se va creando. Hay unos que le pegan a la primera, digo, que excelente, va. Va, excelente, ¿no? Va, pero igual... No, hay diferentes presupuestos también. Sí, claro. Digo, la verdad, este, para el tipo de negocio, modelo de negocio que tengo ahorita, la verdad, sí es una inversión algo fuerte, pero, bueno, lo poquito a poco que íbamos creando, ya se adaptó, lo fuimos adaptando al modelo que íbamos creciendo, digo, y ya salió. Oye, Luis, hablando de este marketing para emprendedores, ¿el emprendedor le invierta al marketing? ¿Sí? ¿O es conveniente? ¿O hasta qué monto? ¿O con base a qué... Yo creo que sí. ¿Tienes diseñar eso? Yo creo que sí, pero a veces está mal enfocado. O sea, siento que muchos de los emprendedores empiezan queriendo darle como una imagen a su empresa cuando toda la vida se han dedicado a darse una imagen propia, ¿no? ¿A qué voy? Es que creo que es más fácil migrar de una persona a una empresa, pero si se hace esa transición, no sé. Pongo una florería, ¿no? Vamos a dejar atrás que soy una agencia. Si pongo una florería, es mejor, si ya tengo una red de amigos, si ya tengo un Instagram súper cuidado y tal, puedo ir poco a poco, este, ir compartiendo el negocio y ya de ahí como brincar a la cuenta. A lo que voy es que a veces lo que hacen es abrir una cuenta, dedicarles, ir a los amigos, siguen usando todo su tema personal y descuidan, ¿no? Y abren hasta... He visto gente que abre hasta como YouTube. O sea, tengo un negocio nuevo y abren YouTube y no hay ningún video, ¿no? O sea, es como... Sí, claro, es alimentación. Y más viste el tiempo de marketing digital. Sí, pero yo siento que realmente no le invierten mucho. O sea, tienen... Hay mucha gente que veo que confía tanto en su producto que qué padre, la verdad. O sea, porque cuando quieres empezar, pues crees ciegamente en lo que estás haciendo. Pero hay veces que no es suficiente. O sea, tu producto no es lo suficientemente interesante o no es una solución realmente que vaya a ser un cambio en alguien y no va a ser algo importante si no lo haces ver y si hay que comunicarlo. Yo creo que no, realmente no le invierten mucho. O sea, nos ha tocado a lo mucho tres clientes que han llegado por una identidad gráfica desde cero. Así que díganme, fíjate, queremos poner esto y queremos ver qué onda. Tres personas. ¿Qué es la identidad gráfica? Creo que es importante... Checando... Yo creo que sería el primer paso para tener algo interesante y que mostrar, ¿no? Poner este logotipo, ¿no? A veces creen que solamente es el logotipo, pero es muy importante el tema de tipografías, logotipo. Y no tanto en la tipografía del logo, sino a veces en los contenidos. O sea, de repente te encuentras con empresas ya grandes que utilizan Times New Roman. Toda tu apelería y dices... Tanta personalidad bonita que podrían tener y tienen nada. O sea, ni un membrete digital. O sea, que manden un PDF y lo mandan así a quien corresponde en mayúsculas y todo horrible. Y hay mucha gente que no lo checa. Y creo que al hacer un negocio nuevo tienes que empezar desde ahí. O sea, capturar, ¿no? Ahorita ya no nada más vendes el producto o el servicio, sino... Pues también consumes visualmente todo tipo de elementos que te ayudan a tener una percepción del negocio, ¿no? Entonces ya es algo bonito. He visto empresas que todavía ni abren, ni sabes dónde están y tienen cuentas de Instagram perfectas. Sí, claro. Urge conocer ese lugar, ¿no? Quiero saber dónde va a estar, quién es el dueño, por qué no sabemos quién es. El tema de comida es muy llamativo, ¿no? Súper. En cuanto a Instagram. Te voy a decir, normalmente yo lo tengo visto. Tienes dos tipos de perfiles para un restaurante, ¿va? Y tiene que ver mucho con lo que hace Luis. O estás en un lugar con una avenida muy concurrida, ¿va? Que paso patronal, que vea muchos coches, ¿va? Renta más cara, obvio. Estás pagando tu lugar. O estás en un lugar más escondido, ¿por qué tienes que invertirle en publicidad? Y ahí es donde entra Luis. Tienes dos... Y luego igual, donde va a estar alto tráfico, también, ¿eh? O sea, si aquí, al menos aquí... Sí, pero si estás en un lugar escondido, tienes que invertirle... Y es inversión, no es un gasto. Tienes que invertirle cuatro veces más a publicidad de todos lados, ¿eh? Como de tu lado, o sea, el problema es que como la gente no se acerca a nadie, ¿no? Si tienes un local en un lugar feo, o un lugar oscuro, o en una... ¿no? Difícil. En vez de llevarlo a tu favor, en poner algo íntimo, bonito, caldo... Sí, son... O sea, no ven nada de eso y ponen el local, nada que ver con alrededor, o sea, no integran su... Su aspecto. Sí, porque puede ser algún lugar, un chavo que quiera emprender, un lugar que, este... Que sabes que no tengo dinero para rentar, pero lo voy a poner en casa de mi tía, que más o menos está en buen lugar. Sabes que inviértele dinero a eso, porque no estás en un lugar muy concurrido, pero ¿cómo vas a llamar la atención si nadie te conoce? Pero que lo que tengas esté bien hecho, o sea... Inviértele, tienes que invertirle a publicidad y ahí entra mucho la digital, exactamente. Sí, pero incluso, o sea, es lo que yo a veces voy, o sea, llegan clientes de todos los presupuestos, o sea, llegará alguien que puede pagar, no sé, una entidad gráfica en ocho mil pesos, que puede ser algo ya decente para que reciban algo bien, y hay gente que me dice, tú puedes pagar tres mil pesos, ¿no? Y a veces es como el corazón de, híjole, yo estuve de su lado, o sea, yo quería empezar, y se ve que son tres amigos, saliendo de la universidad, y casi que dices, pues va casi que pro bono, ¿no? O sea, lo que va a entrar realmente va a ser para los superativos, y no estamos ganando nada. Y dices, se le dan, vamos a decir, por los tres mil quinientos que van a dar o algo así, buscamos que lo que se le haga sea lo suficiente y que sirva lo necesario para cumplir con el propósito, pero que se vea bien, ¿no? Que sea sencillo, pero que se vea bien. Pero una vez, no sé, bajan un clipart, le meten dos letras, y eso no, o sea, eso no es hacer poco, es hacer poco y mal. Se puede hacer poco y bien. Y yo lo veo también, digo, digo, entre las cosas, miles de cosas que dijeras, no, pues estoy de gastronomía, pero vemos mercadotecnia, vemos hasta arquitectura, vemos todas esas cosas, digo, digo, veo cada cosa, Paco. Pero, ahí te va, tú la tienes fácil porque tienes una franquicia. Sí, sí. Pero compites contra, compites contra propios de la franquicia maestra, vamos a decir. Sí, no, pues digo, aquí en Veracruz tenemos diez, ¿va? Ajá, ajá. Entonces. ¿Cómo le haces? Ese es el chiste. Yo siempre le digo a todos mis compañeros de trabajo, los que trabajan conmigo, que le digo todo, y parecerá broma, pero me voy muy bien con ellos, pero digo, hágalo con la moral, hágalo con cosas que les guste, le digo, no, siempre piensen que esto que están dando va a ser para ti, ¿va? No me vengas a decir, oye, ¿te vas a tomar esto? No. Ah, bueno, entonces haz algo que realmente te esté gustando lo que estás haciendo. Aprovechen, yo sé que mucha gente se harta, y de las cosas que ahorita que vamos, ya lo, digamos, no negativo, pero ya los contras, es mucho batallar con el personal, ¿va? Es mentalidad y todo, pero siempre les digo, ¿cuál es el éxito de un restaurante? Y te lo digo, yo siempre a todo el mundo le comparto lo mismo, vas a un lugar y te dan comida buena, que dices, ah, eso está buenísima, pero te atienden de la patada, dices, pues voy a regresar por la comida, está bien buena, ¿va? Y luego vas a otro lugar, sí, 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 va, y luego vas a otro lugar, la comida está equis y insípida, pero te atienden súper bien, y dices, puta madre, voy porque me atienden como el rey de la habla, y siempre les digo, imaginen que tengan las dos cosas. Es un éxito seguro, ¿va? Otra cosa, calidad, ¿va? Este, calidad de la materia prima, eso tiene que ver, mucho que ver, digo, todo sube. Y yo como, la verdad, siento que como gordito instruido y que me gusta comer bien, yo en cualquier tipo de negocio, yo no creo que eso tiene que ser como calidad excepcional o más allá de lo normal, o sea, creo que alguien que le invierte como ganas puede ir al mercado y puede conseguir cosas muy buenas a muy buen precio, o sea, no tienen que gastar de más para conseguir calidad. En México tenemos un chorro, en el caso de restaurantes tenemos un abanico enorme de donde poder comprar cosas. Sí, claro, y en Veracruz, tú me lo podrías decir, es un mercado demasiado cuadrado, abren negocios, duran dos meses y lo cierran. No aguantan. ¿Pero qué? ¿Pero es mercado o es... No, en el caso aquí de Veracruz, es una capacidad, es una característica hermosa de nuestro mercado. Hermosa y... Creo que esto es una percepción extraña, porque platico con gente de Aguascalientes y me dicen lo mismo, de aquí en Aguascalientes es extraño el mercado porque no aguantan las cosas. Y ahí hay buen servicio, o sea, en general Aguascalientes todavía tiene mejor servicio que Veracruz, la verdad. Puebla, Ciudad de México, tiene mejor servicio. Pero bueno, Puebla de México es otro tipo de ambiente, ¿no? Laboral, igual de negocios. Pero lo que te digo, o sea, aquí o hacen las cosas muy a la patada, que ya ver cómo me sale. Pero entramos otra vez al tema del recurso humano. Sí y no, sí y no, porque hay gente que, doña Chonita, que quiere emprender y va poquito a poco. Y ahí sigue, ¿eh? Y ahí sigue, vendrá poquito, pero ahí sigue. Y tendrán 30 años, 40 años como los de la Huaca y ahí siguen, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? Ahí siguen igual cuando empezaron. Tienen una esquina con dos comales y ese todo. O sea, va, pero ahí sigue. Y hay negocios que quieren emprender, pero no hacen las cosas bien. Le ves un cartulina, si va a hablar, échale un poquito de ganas, pon una lonita. Digo, es que igual no tienen la misma visión que nosotros. Pero, exactamente, ya hay una cultura más de emprendedor y... Y de estudios. Y lo que platicamos hace rato, los estudios te dan visión. Que hagas uno. Ahora, en mi caso, que realmente yo saliendo de la universidad, bueno, mientras estaba en la universidad y después de salir de la universidad, siempre trabajé en empresas. O sea, no salí de la universidad de emprender. Creo que en mi caso me ayudó en cuestión también de conocer qué es lo que iba a crear, ¿no? O sea, mucho fue, todo fue, no fue... Estuve en autoservicio, estuve en construcción y todas realmente, menos una que era una marca, o sea, la competencia de Oxro aquí en Jeffers era lo único que no era nacional. Y está padre también porque te enseñé estructura. Toto. Hay muchas cosas que no te da... O sea, si yo hubiera emprendido saliendo de la universidad, yo creo que esto es muy probable que no hubiera hecho nada. Claro, sí, yo también. Que me hubiera cansado, porque nunca, o sea, el rango de partírsela, no lo tienes. Entonces, creo que a cualquiera yo hubiera dicho, ya, ya no puedo más. Siempre, siempre, en cualquier trabajo, aún el más sencillo que puedas ir, vas a tener experiencia, ¿va? Te toca un jefe bueno, te toca un jefe malo, de todos vas a aprender, ¿va? Vas a aprender hasta tolerancia a manejar tu energía dentro de un trabajo mal organizado. Trabajo con equipo, trabajo con los demás, sobre la gente. Y a mí eso es lo que me sirvió. O sea, de todo lo que llegué a conocer, yo dije, voy a empezar a trabajar en el lugar que nunca trabajé, ¿no? O sea, que se tenga apertura, que haya un tema de diálogo, que esté como el flujo de creatividad, se permita como hablar sin tener tanta rigidez en ciertos temas, ¿no? O sea, como que cada, cada lugar al que iba decía, esto jamás va a pasar cuando yo haga mi empresa. Esto nunca lo voy a ver cuando haga mi empresa. Nunca va a faltar tal. Sobre todo que ahora los dos lideran equipos, o son, o coordinan gente, se va a tener gente, y eso creo que es una vez lo más difícil. No, hombre, para mí es lo más difícil. O sea, que yo digo, y digo, esto se lo aprendí a tal persona, esto se lo aprendí a tal persona, esto es del tema organizacional, tal. O lo aprendí, ¿cómo no hacerlo como hacía esta persona? Sí, claro. No, pues te vas creando tu personalidad, así como de niño, vas adquiriendo un poquito de toda la gente con la que te vas relacionando, lo mismo vas creando tu personalidad para el trabajo. Igual yo, yo que trabajaba en cocina, nos vemos, este, yo trabajaba con chef, así, estás trabajando, literal, te están gritando aquí, así, pero gritándote como coach de americano, y tú estás trabajando, te has trabado después de horas de trabajo, y te están gritando aquí, y casi, o sea, escupiéndote, y dije, bueno, o sea, y es su forma de trabajar, digo, ya más o menos, como dice Luis, yo dije, yo no quiero trabajar así, ¿va? Y ellos lo hacían al revés, ellos lo hacían así porque así les tocó. Porque así les tocó. Y siento que en mi caso también me tocó romper, también como Paco, romper ese molde, decir, yo ya no quiero, o sea, que la gente que venga atrás de mí vaya a recibir algo que no me gusta a mí. El mismo trato que es ActaVets. O sea, que ya te imprimí y que me digan, trae tus hojas, ¿no? O sea, nunca va a faltar papel, aunque no se use en la piscina, nunca va a faltar papel. O una computadora que se va a trabajar. Sí, claro. Oigan, ya para ir cerrando este podcast, este episodio, la pregunta que siempre hago cuando hago este tipo de episodios emprendedores es, si tuvieran que regresar el tiempo, ¿qué no harían? A ver, voy a terminar llorando. Es un catarsis, es un episodio catarsis, es decir, si viajaras al pasado y algo que se arrepienten o que hubieran hecho mejor. No, yo no. ¿No? No, la verdad, mira, todo, todo. ¿Tú pasas por algo? Todo, aunque llores, patalés, sudes, las cosas buenas, las cosas malas, todo te enseña, las cosas malas también te enseña, Paco. Ah, esa es la frase matona de este episodio. No, 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 la verdad, todo. ¿Cuánto delante expulsión es? Todo, el sufrimiento, cuando igual que yo tuve la apertura del restaurante, estuve dos meses metido todo el día, tres meses metido todo el día, sufriendo ahí todos los turnos, ¿por qué? Porque había que hacerlo. Y esa es otra, ¿no? Esa es la frase del emprendedor de, ay, me voy a levantar a la hora que yo quiera y... Y eso yo iba a decir. A mí me lo dicen, a mí me lo dicen, tú tienes tu empresa y le digo... Me suena, me suena. Y me le digo, ¿qué estás diciendo? O sea, a veces, como todo, tengo horario, pero hay días que lo puedo decir. Si, nos vamos en miércoles a la hora. Sí, sí, vaya, sí, pero de repente así estoy trabado, que estoy harto de cualquier cosa y te digo, lo más difícil es, ahora sí, para no ser muy largo del personal. La gente depende de ti. O sea, tienes empleados, tienes proveedores. Yo nunca, yo nunca en la vida, yo le he dicho, le he dicho a mi gente así de, oye, ¿sabes qué? No tengo para pagarte. No, no. Para mí... Y a mí sí me tocó hacer. Por eso una de las cosas digo, yo nunca voy a, así, dejar la nómina en delay, ¿no? No, no, claro, porque, digo, son tus compañeros de trabajo, ellos cogen en ti. No, y ese es el ambiente y el clima urbanizacional. Yo creo que en mi caso, sí, o sea, que, este, yo creo que, eh, yo creo que le hubiera echado más ganas. O sea, creía que en ese momento le estaba echando todas las ganas y realmente no era así, ¿no? O sea, a veces llegaba a la oficina como ahora, ¿no? Ahora llego a las 10, no porque no esté haciendo nada, sino estoy desde las 7 trabajando, pero entre que voy y tal, y bancos y no sé qué, porque, pues, mi agencia como tal no es que tenga a 10 personas administrativas, ¿no? Hay muchas cosas que las tengo que hacer yo. Este, ahora llego así, pero, pues, sigo, o sea, ahí trabajando desde que desperté. Y antes yo llegaba a las 10 a la oficina. O sea, era como, no urge nada. Y yo creo que pude haber hecho más. ¿Y eso te lo va dando la experiencia? Sí, ahora lo sé. Ahora sé que, yo pensaba antes que yo podía aguantar esta carga de trabajo. Y sé que no, o sea, sé que es así. Si le hubiera metido más chamba y hubiera, este, buscado la forma de tener más trabajo desde ese entonces, pues, muy probable que tuviera, pues, mucho más. No me estoy quejando ni nada, pero yo eso lo recomendaría. El hecho de, si crees que ya llegaste a dar, ¿no? Y más, cuando tienes tú tu propio negocio, pues, ahora sí que las ganas de dar están infinitas, ¿no? No se dañen la salud. Lo mío es una franquicia. Yo no puedo llegar y hacer lo que yo quiera, ¿va? Sí, pero tienes procesos estandarizados. Exactamente, yo no puedo llegar y se me inventé esto. Y realmente sí lo he hecho, pero todo por medio del corporativo. ¿Y sabes qué tengo? Y dice, dame chance, hago pruebas piloto, y ¿sabes qué? Jalo, chido, si no, no, si no, no. Pero las pruebas piloto igual se tienen que meter en todas las franquicias, pero bueno, yo estoy comprando el formato. Y tengo un formato, entonces la aceptación también se mide conforme a lo que estoy haciendo, y si jala, bueno, adelante, ¿va? Pero, digo, tienes que adaptar a lo que tú quieras. Si quieres hacer lo que tú quieras, crea tu propio negocio, ¿va? Pero bueno, por algo estoy en una franquicia y sí puedes hacerlo, ¿va? Porque siempre es bueno y tienes el acercamiento, pero bueno, siempre hazlo conforme a las reglas y para que realmente puedas compartirlo con las demás personas. Perfectísimo. Bueno, estos fueron 30 minutitos de este episodio. ¿Algo con lo que quieras cerrar? ¿Algún consejo? ¿Alguna recomendación? ¿Algún tip? ¿Cómo tal? Ah, yo que no dejen de leer. O sea, a mí el mamá me molestaba mucho porque decía, es que no estás estudiando noticias, no lees ni un libro. Los libros no sé, porque pueden leer PDFs. O sea, podemos dejar eso atrás del tema del concepto del libro. Pero yo sí creo que leer es muy interesante. O sea, en cuestión de mantenerse actualizado en el entorno. Hay N cantidad de sitios en donde se hacen cuellos así con marketing, publicidad, diseño, estrategias, tendencias. Y así como hay para mí, hay para todos. O sea, he visto gente que está clavadísima en el tema de la medicina y que tienen actualizaciones, diplomados y cosas. O sea, hay muchísimas fuentes. O sea, cuando alguien realmente me llega a mí y me dice, es que no sé en dónde, es porque literal no abrió Google. O sea, se me hace increíble, la verdad. Abran, o sea, si tienen una pregunta, resuélvansela. No se la queden como pregunta. O sea, cuando he dado algunas pláticas o algo así, que tienen algunas preguntas que no tienen que ver conmigo, es como, híjole, traen teléfonos de 22 mil pesos en la bolsa con datos ilimitados y gigas. Para no poder buscar nada. No sabes nada, o sea, unas máquinas de WhatsApp, o sea, es una tontería. No, igual yo realmente es no tener, siempre cuando vas a emprender un negocio, tienes que, no tienes que ser optimista. Puedes ser positivo, ¿va? Tener los pies bajo, sobre la tierra. Es un fracaso que es sano. No, 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 tienes que ser, tienes que ser positivo, tener los pies sobre la tierra, pero no puedes ser optimista, ¿va? Nunca en la vida. ¿Por qué? Porque siempre estás esperando lo mejor y no es cierto. Tienes que ser realista. Tienes que ser positivo porque si no, no haces nada. Pero nunca seas optimista en eso. Viste que eso es padre, ¿eh? Porque siempre cuando escuchamos una plática de alguien nos basamos en el éxito. Pero realmente lo que más aprendemos es del fracaso. Claro, son de las dos cosas. Y eso nadie lo cuenta. No, exactamente. Entonces, digo, son pequeñas, o sea, puede ser del optimista al ser exitoso, perdón, pero es mucho, va, exactamente. No, no, no es como que estés esperando los madrazos, pero siempre tengan los pies sobre la tierra, sé positivo, pero yo siento que jamás debes ser optimista. ¿Por qué? Porque puedes tener muchos fracasos. Pero no importa. Son buenos, como te lo dije, yo no me arrepiento de nada, pero sí les dejo ese tip. Y hay algo muy importante, perdón, pero eso es algo que les va a encantar a ustedes también, que es acérquense a su contador. Vean, o sea, yo salí de la universidad sin hacer una factura y de verdad son de las cosas que más difíciles he entendido. O sea, al ser diseñador o al ser mercadólogo, o sea, es que nunca se va a tocar, acérquense a su contador. Y yo al contrario. O tengan un contador. O tengan un contador, lleven todo desde el principio. Yo al contrario, yo en eso me he metido demasiado, me he metido y no he tenido tantos trancasos en la vida por lo mismo. Pero hay cosas que siempre. O sea, se me ha increíble. Si tú lo sabes, ¿cuántas pláticas hemos tenido de administración, economía y tal? ¿Por qué? Compadre. Por eso se llama miscelánea, porque a cada rato te están lloviendo los madrazos. Cuando conozcan qué es el término de saber el tema de los impuestos, van a creer que la vida atenta contra ustedes. Pues por eso mejor acérquense y tratan de resolverlo. No tanto así, pero infórmense. No, sí, parece realmente que está hecho el SAT para ir en contra de nosotros, los emprendedores. De verdad, parece increíble. La aplicación ni sirve mal. Saludos a mis amigos del SAT. A mí no me ha ido tan mal, pero sí me ha informado bastante. Actualizan la app de aquí para que podamos facturar desde aquí. Bueno, ahí está el mensaje hacia toda la gente del SAT. Estos fueron 30 minutitos de este contenido sabroso desde el puerto de Veracruz. Compartan, recompartan este contenido. Redes sociales en las que pueden seguir, conocer más de Flanco Izquierdo y de Café Andrade. Café Andrade. Café Andrade, arroba Café Andrade. Y flancoizquierdo.com y Instagram y Facebook. Perfectísimo. Así es. Pues va, nos vemos en el siguiente episodio, la siguiente semana y recuerda que en Perpedia todo lo explicamos con manzanitas. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.